Aquí en Estados Unidos hay novedades sobre la filtración de documentos clasificados. El diario Washington Post desvela que el hombre que los filtró trabajaba en una base militar. Durante meses transcribió y fotografió información de alto secreto a la que muy pocos tienen acceso y la compartió en un grupo en internet, una comunidad formada por unos 25 jóvenes y adolescentes amantes de las armas. Luego esos documentos acabaron en otros grupos y han puesto en jaque al Pentágono. Algunos dibujan un panorama sombrío en la guerra de Ucrania, otros contienen información de inteligencia de países adversarios y aliados de Estados Unidos. Ahora el FBI investiga la filtración.